Cientos de personas protestaron este pasado lunes contra la subida de precios, protestas que llevaron al presidente del país, Laurentino Cortizo, a anunciar la reducción o el congelamiento del precio de la gasolina y de varios productos de la canasta básica. Panamá enfrenta su segunda semana de protestas por la subida del precio del combustible, que desde enero a julio había subido un 47%. Panameños todos, quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. He convocado para mañana al Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. Cortizo informó también que su gobierno elaborará un decreto para congelar el precio de la decena de productos de la canasta básica. En las provincias occidentales de Veraguas y Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, los manifestantes cortaron la vía interamericana que conecta el país con el resto de Centroamérica. Durante la protesta, un grupo de personas con el rostro cubierto se apoderó momentáneamente de una patrulla policial, destruyéndole los vidrios. El vehículo fue recuperado poco después por las autoridades. Al inicio fueron los profesores de la educación pública los que convocaron las protestas, a las que se han unido ahora sindicatos de otros sectores, pese a los llamados del gobierno al diálogo. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción de Panamá expresó este pasado lunes su gran preocupación ante la situación de inestabilidad que vive el país en momentos en los que deben afrontar de manera racional y sin más dilación la reactivación económica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.